A continuación se entregarán los premios de la convocatoria. Premio del público. Consiste en 1.500 dólares. Será entregado por el maestro Enrique Patrón de Rueda. Y la ganadora es Karen Patricia Barraza Lizárraga. ¡Bravo! 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 El tercer lugar que consiste en 3.000 dólares será entregado por el maestro Ricardo Rodríguez y el ganador es Gabriel Navarro Morales! ¡Bravo! 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 Hay un premio especial que entrega Empresas Coppel. Es otro primer lugar empate o al sexo opuesto, es decir, si el ganador del primer lugar fue un hombre, ellos premiarán a una mujer o viceversa. Consiste en 5 mil dólares y será entregado por el licenciado José Ángel Mesa, gerente regional de Coppel, representante de empresas Coppel. Y la ganadora es Adriana de Jesús Romero Ramírez. ¡Gracias! 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 El primer lugar que consiste en 5 mil dólares, que será entregado por la primera dama de Sinaloa, la señora Sofía Carlón de López, es para... Fabián Rodríguez Lara. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Quiero celebrar esta noche este encuentro y este mágico momento en el que sin duda los Los resultados de este certamen ponen felices a algunos y un poco reflexivos a otros, tal vez desconcertados a otros tantos, pero este es un certamen y ellos tienen plena conciencia de que en un certamen hay, tal como lo refiere la convocatoria, ganadores. Entonces, esto porque así es un certamen, pero para nosotros como gobierno, este gobierno que encabeza a Mario López Valdés, para este instituto, para tan importante grupo de testigos encabezados por la señora Masofía Carlón de López, de nuestro secretario de Educación Pública y Cultura, del representante de la Secretaría de Rendición de Cuentas, Transparencia y Rendición de Cuentas, del área también jurídica, hemos contratado un notario público para que dé fe de este certamen. Creo que esta noche es motivo de celebración, que podamos llegar al final de este importante certamen, que inició el día primero de este mes y estos 14 días han sido intensivos, han sido muy importantes para la vida profesional y artística de estos jóvenes, lo cual yo celebro enormemente. Así como lo hemos visto en este documento que recoge las impresiones de cada uno de ellos, las impresiones de sus maestros, las impresiones de nosotros como institución, sé que ustedes como familia, como amigos, como público, pueden también pues tener un juicio, tener una idea y eso es muy importante para nosotros, pero es sumamente significativo lo que este grupo de jóvenes, que son 10, que son 10, los que están ahí enfrente, otros premios especiales que se han entregado, de manera que ha crecido el número, pero ellos están representando a los 94 jóvenes que participaron. Estoy por ello muy contenta, muy satisfecha de los resultados de este certamen, muy comprometida, como he dicho en otros momentos, a que este certamen siga creciendo en calidad, que siga fortaleciéndose también para hacer este importante espacio de proyección para los talentos de Sinaloa, de México y del mundo, porque tenemos la categoría internacional, pero a la final no pasaron los que estuvieron concursando de otros países, hemos tenido en las cinco emisiones participantes de diferentes estados y de diferentes países, por tanto, cada vez consideramos nosotros que toma mayor importancia este certamen, cosa que nos pone muy contentos porque eso nos deja claro que hay confianza, que hay pues un reconocimiento pleno al trabajo que aquí se realiza, que lo hacemos con mucho amor, que lo hacemos con mucha responsabilidad, y sobre todo lo hacemos con plena conciencia de la importancia que esto reviste, nuestros jóvenes, lo hemos dicho también en otro momento, pudieran estar donde sea, en otros lugares, en otros espacios, tal vez haciendo cosas que no dignifiquen su vida, que lastimen a la sociedad, como tenemos por desgracia muchos ejemplos. Por eso este gobierno se ha empeñado en ampliar la oferta y la gama de programas, de oportunidades para nuestros jóvenes, y estoy segura que si aquí estuviera nuestro gobernador, le diría que celebra que los jóvenes estén haciendo cosas tan productivas, tan importantes, y sobre todo en esta disciplina, que quiero referirme un poco a lo que ha reiterado el maestro Patrón de Rueda. En Sinaloa estamos haciendo cosas muy importantes, pero estamos formando jóvenes cantantes de ópera, capaces de asumir el reto de abrirse, irse, volar, estar en la escena internacional, como ya tenemos a jóvenes de nuestro estado, puestos en la escena internacional, y eso nos pone muy contentos, estamos muy orgullosos de ustedes muchachos, sabemos que esta noche ustedes pues tienen ante su vida, ante su carrera profesional, pues un importante reto y sobre todo estoy segura que se abrirán las posibilidades y las oportunidades. Confiamos en ustedes, confiamos en que son pues jóvenes también de otros estados, pero están ahorita en nuestra tierra y los hemos hecho sinaloenses por 15 días. Muchas gracias, como les dije en un mensaje en el video que acabamos de ver, sean ustedes también embajadores de nuestra cultura, en sus estados, esta será siempre a su casa también, un reconocimiento especial para ustedes y sus familias, otra vez un reconocimiento a los maestros, al maestro Enrique Patrón de Rueda, a Aldo Rodríguez, a Ricardo Rodríguez, a todo el equipo, a todo el equipo técnico, el soporte del instituto y pues culturalmente a los jurados y a los maestros que dieron la masterclass, que tuvieron ya los finalistas, todos, todos felicidades por este gran esfuerzo. Y bueno, quiero, si ustedes me permiten, como ha sido costumbre en las ediciones anteriores, quiero decirles que a partir de este momento queda abierta la convocatoria para la edición 2014, el sexto concurso internacional de canto Sinaloa 2014. En este momento estará subiéndose también a nuestro portal web y deseo a nombre del gobernador de Sinaloa, Mario López Valdés, que este siga siendo un proyecto abrazado por todos, respaldado por las instituciones, por los municipios, como en este caso nuestro alcalde, Zenén Sochi, va a estar representando aquí al municipio de Aome, por el Conaculta, que también aporta recursos, por Bellas Artes, que también otorga premios especiales, y todos los patrocinadores que están aquí representados. Muchísimas gracias, auguro un gran éxito también para la próxima edición. Muchas gracias a ustedes, Dios les bendiga y muchas gracias. Gracias.